¡Aplausos! 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 Te pido aún que me perdones por fallarte cuando no debía por no estar en fechas señaladas por marcharme cuando me he dado marchar... Canta ella. El pulso si te veo y me imagino ya durmiendo sola que la madre amó al amigo al amigo el amor que me consumió y yo quiero 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 y yo no sé para más ¡Aplausos! 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 Yo estoy feliz, emocionada de verdad, que estoy muy emocionada y como nerviosa de escucharos y felicidades por darnos tanto de verdad, es un regalazo haberos escuchado. Muchas gracias. De todas formas hay que tener poca vergüenza para cantar también delante de la escritora de la canción. Por primera vez esta canción también canta. ¡Ah! ¡Qué humildad! ¡Aplausos! Yo necesito que me dejéis un minutito hablar con Vanessa. ¿Os queréis ir? Bueno, para no... Si estáis más cómodos, vais al pasillo y... Yo creo que es más razonable que nos vayamos un poco. Pues ahora tenéis una decisión difícil por delante. ¡Aplausos! Bueno, esto es que es una canción clásico ya, ¿no? Pero... no sé... A mí a veces las canciones me parecen como grandes mares, ¿no? Como un gran océano. De verdad, os veía a vosotros como tres estrellitas ahí y de verdad que ha sido muy emocionante escucharos porque a mí esa canción en particular me toca mucho. Y de la forma que lo habéis dicho, me ha emocionado mucho. Así que... ¡Muy bien! ¡Pillines! ¡Gracias! 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 Rosana, divertido. Cuéntate cómo estás, que tú eres la nueva, Kim. Nos encanta siempre escuchar a los nuevos sus primeras emociones. Yo soy la nueva y por lo tanto tengo muchas emociones encontradas. A mí me ha alucinado verlos. Y hay una cosa que a mí me encanta de la música, que es el hecho de compartir. Y ellos han sido muy generosos entre ellos. Han compartido una canción lejos de estar compitiendo. Así que felicidades y gracias. Y además de Javier me ha encantado la llegada que ha tenido tan deportista, ¿no? Vamos, vamos, ¿no? De recolocación suya, ¿no? Me ha costado. Me ha costado, ¿no? Me ha costado mucho. ¿Te ha costado, mi niño? Me ha costado. Pues no te va a costar más ya. Ya no te va a costar más. Felicidades a los tres, ¿eh? Bueno, ¿habéis llegado a una decisión, a una solución? Ha sido una decisión súper difícil. Sabíamos que iba a ser así. Ha sido un trío que han sabido trabajar juntos, que se lo han pasado muy bien, que han disfrutado. Eso a mí me gusta. Han sido muy compañeros. Muy compañeros. Y por eso creo que se hace un poquito más difícil. Pero, bueno, hemos decidido que va a continuar... Javier. ¡Javier! Muchas gracias, en verdad. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Esto sigue, ¿eh? Esto sigue, ¿eh? Esto sigue, de verdad, ¿eh?